Lo que se piensa se dice, ADN Cultura presenta Segundo Plano Y vi que estuvo este, raperico también ahí, ¿no? Ah, sí, sí, es un chavo entre rap y algo místico, le gusta como lo místico, pinta, y por cierto, quería ver su cuadro y preguntarle el peso y ya no le vi, estaba acá en Depalma, iban a proyectar unos eventos, pero eso lo pudimos tocando en el programa Sí, sí, hay que mencionarlo, pero digo, 27 años de la gruta, no sé, son cualquier cosa No, no, o sea, ha hecho mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, sí Y diverso, ¿no? Teatro, este, cultura política, marionetas, performance, Manuel Maciel Clown, ¿no? Sin duda también, es un personaje lío, ¿no? De Manuel Maciel, un icónico, ¿no? Este, está ahí Sí, está ahí Bueno, nos daré un trago a tu café para que agarres fuerza Sí, lo voy a agarrar, lo voy a agarrar fuerza Concierto que nos manden un poquito más, ¿no? Sí De Doña Xochitl, hay que pedirle, ¿no? Sí, 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 que nos manden un increíble Sí, sí, cafecito, le voy a decir Estaría padre, ¿no? Pues tú dices, chicos, ¿para dónde, chica? ¿para qué? ¿para allá? ¿a dónde empezamos? ¿Cuál nos aconsejas? ¿Aquí o allá? Ok, ¿ahí? ¿Ahí? Ok, 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 bueno, vamos a empezar Oye, con el café, va a salir un café en la mano Sí, sí, va Bueno, vamos a seguir Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos Esto es Segundo Plano, yo soy Pablo Reyes y esta noche me acompaña Alfonso Pérez Vicente, un placer estar con ustedes Obviamente es un grato y especial momento estar con Pablo Reyes Oigan amigos, pues hay información que decirles Antes de entrar al programa estamos platicando un poco de las actividades del Centro Cultural Acapulco El nuevo Centro Cultural Acapulco, como le han llamado Y es que precisamente en este marco del aniversario de La Gruta Se ha dado una serie de presentaciones y bueno, le tocó a la Casa de la Cultura Fue una fusión de los Domingos Culturales con el marco del aniversario del Grupo La Gruta Grupo Teatral La Gruta, que hay que decirlo, lo pilotea Manuel Maciel Es actor y también es agente social movido, es un chico estudió sociología en Aguagro Fuimos compañeros, nos llevamos un semestre o un año, algo así Que recién acaba de terminar su maestría, muchas felicidades, por cierto, al maestro Manuel Maciel Y fíjate que precisamente para allá iba porque esta actividad no se realizó allá en el Teatro del Aire Libre La Eloína López Cano, sino que se realizó, vamos a decir así, a orilla, a puertas de la Casa de la Cultura Del Centro Cultural Acapulco Junto a la Galería Escateopal Donde por cierto ya terminó la exposición que estaba ahí, más cerca de ti Que estaban los militares ahí Ah, ok, yo me estaba confundiendo, yo pensé que tú hablabas de la exposición de la Gran Galería Ese performance que se está cayendo ¿No es Orozco el que vino a tirar el techo? Gabriel Orozco A lo mejor esta es esta, o Cono, ¿no? ¿Cómo se llama? A lo mejor me gusta del libro Sí, sí, yo Cono, ¿no? Yo Cono, ¿no? Sí, la Gran Galería que está en el Centro Cultural Acapulco, en la costera Ahí es un espacio que se está, no se está aprovechando Y alguien a lo mejor hizo algo performático, una instalación, si es la palabra De romper el techo y tirarlo, ¿no? Entonces yo pensé que Gabriel Orozco pasó por ahí A Gabriel Orozco no le gusta eso, ¿eh? No, no, que no lo vea, se me va a regañar a la secretaria, pero, perdón, hablabas, hablabas tú Sí, este, bueno, pero resulta que me llama la atención esa parte porque, pues, el director de la Casa de la Cultura Del Centro Cultural Acapulco, querido amigo Víctor, este, Víctor Jasso Pues ahí ya hizo exposición, él arrancó los dominos culturales, repararon luminares, repararon aires acondicionados Este, le dieron una limpieza a todo el área, este, reparaciones por todos lados Sin presupuesto, por cierto, además, hay que decirlo, ¿eh? Sin presupuesto Y él ha hecho todo eso en este poquito tiempo Y la pregunta es, ¿qué está haciendo la Secretaría de Cultura? Porque como bien lo apuntaste Pues están, este... No, la Secretaría en sí, no, la Maestra Ida, porque la Secretaría de Cultura, pues, forma parte de la Secretaría de Cultura Ajá, sí, pero en específico a la Maestra Ida, ¿qué está haciendo? Porque no puedo creer que no le digan o no sepan, no se enteraba De que la Gran Galería está abandonada Que la... que es una amenaza latente, lo que está ahí Que puede ocurrir una desgracia, un accidente Los que vivimos aquí en Acapulco Nos hemos dado cuenta que han estado entrando ventarrones de aire, de pronto Ah, sí Intensos Y no sé si están esperando que ocurra una desgracia Un domingo, por ejemplo Donde hay gente Donde ahora hasta hubo evento, ¿no? El domingo pasado y este hubo evento En esa parte Y no sé la verdad que... que está pasando Porque... pues, no sé La Secretaría de Cultura ¿En qué mundo vive? ¿En qué esfera? ¿En qué burbuja vive? Porque no sabemos qué está pasando, ¿no? No, las bajo la manga te van a decir que tiene daños estructurales por el terremoto Y... pues, así hicieron también de la... de la escatión Y también así dijeron de la... de siete regiones Y entonces, hay ahí... Pero ambas ya tuvieron exposiciones Pero no mostraron un estudio ni lo van a mostrar, ¿no? Entonces, este... está ahí pendiente Mejor que se la den a Jaso, ¿no? Sí Sí, estaría bien que... que pase a la... a la Casa de la Cultura Bueno, al Centro Cultural Acapulco Para que sea el nuevo Centro Cultural Acapulco ¿Cuánto tiempo debemos de esperar? Se la han pasado planeando y planeando Tomando fotos Acaban de regalar libros a una escuela secundaria ¿Por qué mejor nombraron a la maestra Aida en Educación? Y no en Cultura No solamente no tiene el perfil para Cultura No tiene la experiencia Y tal parece que no tiene ni las ganas Ni la intención ¡Qué pena! Mal por la toadita Daño Irreparable parece En la Secretaría de Cultura Pero no se te hace, Pablo, que... Que la Gran Galería... ¿Debe de funcionar? Debe de funcionar ¿O estamos exagerando? No, debe de funcionar A nueve meses ya Así es ¿Cuánto tiempo pensarán dejar pasar? Este... Para realmente ponerse en acción No sé Ya salió el plan de desarrollo Entonces ya no Ya no hay tiempo O sea, ya debe estar allí En la Gran Galería Se va a hacer esto, ¿no? Bueno, estamos mofando, ¿no? Porque ya leímos el plan y... Está pobre el plan de Cultura Y hay que darle créditos a... Al gruñón, periodista del sur Oscar Ricardo Este... ¿Qué hay que decir? En media vida, le digo yo Sí, sacó una nota Y bien lo apuntó, ¿no? Te imaginas la cultura En cinco páginas Se me hizo de cuatrocientas No, y se lo escribí Y le dije Hoy sí sentí con precisión tu nota Hoy sí sentí el periodista, ¿no? Porque a veces unas... Hace unas ahí que va, 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 va Y les va, ¿no? Como Balzac Ahí les va otra novela, ¿no? No, esta nota... Leyó Leyó Hizo comparaciones Algunas atinadas Para... Para algunos Algunos, este... Haciendo referencia a un pasado Este... Perrerista, ¿no? O sea... Hay un perrerista de closet ahí Sí, sí, sí A su lado Pero bueno, especifiquemos O sea, ya salió el plan De desarrollo estatal Que se juntó con... Que se hizo a partir de las voces En las mesas nos dijeron esto O sea, es algo descriptivo Numérico Eso es como una introducción El plan de desarrollo Es un plan donde te va diciendo El A, el B, el C, el F Y tal Acompañando por cantidades O sea, una línea de tiempo Estructurada No, este... Ahí... Si el plan... El plan general Para mí adolece de plan O sea, adolece como una estructura bien de plan Este... El de cultura bien lo dice Ricardo O sea... Pasó De segundo plano A tercer plano Cuarto plano Quinto plano O sea... Caída libre Sin ver el piso O sea, la cultura ya no es un eje Que va a darle peso a la cuestión social A la reivindicación A la pacificación O sea... Por lo que dice en el plan Y como lo redacta en el sur En la nota del sur del día... Este... ¿Día qué fue? Once Once El día once Váyanla a ver Entonces, ahí hay comparaciones Donde... Eh... Se habla de... Pues las instalaciones Y que se pretenden hacer algunas cosas Que... Que hay que reivindicar a los pueblos indígenas Una pena para la gobernadora Que está ranqueada en el segundo nivel De los gobernadores bien queridos Donde ahorita Puso ya su política cultural por debajo O de manera subterránea Su política cultural En el plan de desarrollo estatal Es una pena Que nos quieran confundir A base de numeritos A base de... De estadísticas Y no un plan Derecho Tal cual debe ser Que pena O no sé tú, Alfonso ¿Cuál es tu visión? Ahí... No sé, estoy pensando mal Que si... Que estaba pensando otra onda ahorita Pero... Hay un funcionario Que ya ahorita lo vi pegado A la Secretaría de Cultura Que cuando Giovanni El poeta Está haciendo su taller Giovanni Rodríguez Giovanni Rodríguez Este... Está ahí ese... Manrique Se apellida Que dijo públicamente Que iba a ser Una editorial estatal Para escritores Y él Cuando hicieron Los foros regionales Él estaba ahí Y cómo se sacaba fotos Y se sacaba... Como funcionario Como en campaña Y es su estilo de... Yo creo que Ahí está la mano de él En cuanto a la presentación Del programa Y creo que ahí falla ¿No? El tipo creo es Este... De la escuela De... Política De... Del IEPA Del IEPA creo De ingresado Pero... Si están bien Los datos Referencias Sostenerse en datos Es importante Al estilo Fidel Castro Fidel Castro No hablaba Si no daba cifras Para tener una estructura Pero... El... El plan de cultura Es decir Vamos a hacer Tal, tal, tal En febrero tal En el año tal Se persigue tal Este... A través de esto No O sea Si ellos son Gente estudiada Hay doctorados ahí Hay gente que no rebasan Pablo O sea No pueden hacer Un plan de este tipo Pero en fotos En específico en cultura Sí Sí En cultura ¿No? Sí Perdón Me estás haciendo reír Ya que dije Voy a... No voy a estudiar A... Iba a mencionar una escuela Que está en la avenida Cuauhtémoc Pero no Pobrecita Le han pegado Con toda esa escuela Hay que hacer una maestría ahí No, no, no De buena suerte No voy a decir Nada del con la madre No, no, no Sí Si no Se han pegado mucho Pobre Bueno Este... Total No dan cifras Porque no les cuadra No les cuadra Y vamos a leer Al caso que está diciendo De las fotos Donde aparece un funcionario Con la maestra Ida Convocaron a los jóvenes Que se convirtieron en escritores A la mujer De 30 espacios Apenas llegaron 22 Y en las fotos Hay como 17, 18 Nada más Sí, sí Eso habla de... De lo que están haciendo Pero lo que sí se aplaude Es que ya pintaron Todo el barandal de blanco Quitaron todo Barrieron Y pintaron de blanco Remodelaron No, no lo pintaron Así dice Remodelación Bueno Remopintaron De blanco Y entonces Y hay una actividad Que esa actividad se generó Bueno, puedo poner el nombre Pero de adentro De los chicos y chicas Que trabajan en escritura Fue una idea de ellos Exacto Y creo Zapata Para dar un curso Porque alguien se quejó Dijo Porque no más a los jóvenes Y nosotros Los grandes ¿Qué? Sí Yo me hubiera encantado Estar ahí con San Pepito Zapata Pero Estoy en el radio No, exactamente Yo a Diego Montes Yo quería darle un abrazo Estar ahí con él Pero pues No los quitan ¿No? Pero bueno Este Pero no hay que ser tan Tan negativo O sea Ha habido pasitos ¿No? Sí, claro Pasitos Ante el abismo Pero pasitos Lo hubieran mencionado Como nueva sala de lectura Carlos Fuentes Ah, sí El nuevo centro cultural Bueno, le dio vida Pero bueno Este Las personas que nos ven Sobre todo los compañeros De la comunidad O comunidades culturales Como quieran ustedes Este Designar Ese segmento De la sociedad El plan De desarrollo estatal Está Lo publicó La La Secretaría de Cultura En su Facebook De ahí lo pueden bajar O está En la página también Lo pueden bajar Y ya se van a buscar La cultura Y a ver que Que este Hay muchas voces En Acapulco Que son De De un Un criterio certero De una crítica Que pueden dar Bien O sea Hay muchos artistas Que no nada más Este Tienen ese proceso creativo Sino que también Este Tienen una voz Aguda ¿No? Como No Nos están Nos están dando No a tolito Con el dedo Nos están dando a tole Con Vayan a ver la película Esta china O americana Que salen unos dedos Tipo salchichas ¿No? Este Aquí Todos en la misma parte Tiene un nombre Súper largo Raro Se me olvidó Es la película Top Quiche Que he visto en mi vida Está muy buena Se las recomiendo En un momento dices ¿Qué hago aquí? Esto ya se salió de control ¿Por qué pagué esto? Para ver Pero ya cuando se cierra Dices Ah Entonces es muy Muy buena película En el estilo Quiche Pero me estoy saliendo Del tema De que me refiero Que Este es un informe Político Parece más un informe Político Que un plan Quedo a deber Quedo a deber Entonces Y eso habla De quien está Al frente del gobierno Del estado Y de quien está Al frente de la Secretaría De Cultura ¿Qué te piensas? Hacemos un video Donde vamos Párrafo por párrafo Y lo vamos Desmenuzando Al estilo Carlos Mars Así que Carlos Mars Leía Y iba párrafo por párrafo Oración por oración Iba buscando Y A beneficio ¿No? O sea Habrá quien si lo Nos escuche Y O buscar Unas Este O mandarle Cierta parte A cierto artista Y lo entrevistar Bueno pues Pablo ¿No? ¿Qué quedó? Ya me están diciendo Ya que el tiempo ¿Ya? ¿Ya se acabó? Ok 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 bueno Pues vamos a cerrar Ese capítulo Queda pendiente Entonces el análisis De ese documento Ese informe Plan Que no tiene plan Este Y vamos a ver Que sucede Esto fue Segundo Plano Yo soy Pablo Reyes Alfonso Pérez Vicente Y nos encontramos La próxima Güey Pónganse a trabajar A investigar No siempre lo voy a hacer Por ustedes Bien Este Pero Lo de lo que estoy contento Es de lo de la OFA La OFA Bellas Artes Hoy El domingo ¿No? Lástima que No tengo para el avión Porque El autobús me marea Entonces si no Me voy Entonces Vámonos Gracias y rengas Gracias